¡Están listos! ¡Allá atrás! ¡Pareciente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Yo estoy cansado de comidas tratadas Soy un desastre y sin ti no estoy perdido Tus vacaciones se tropean tus sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caminos Soy un desastre ¡Soy un desastre! Soy un desastre sin ti! Soy un desastre sin ti Soy un desastre sin ti Me prometió darme muchas dores y un mar de amor Me dijo que yo era lo máximo, soy más cante y misión Él me dijo, de mi segundo yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió y solamente me lanzó Su foto de mi habitación intento lo poneré a ver Es lo que me regaló, lo pico, lo pico, lo pico Él me dijo, de mi segundo yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió y solamente me lanzó Me has hundido por tus besos y prendido por tu amor Me arrepiaba haciendo un beso de pipí sin corazón No espantaron mis sentidos con un solo de tu voz Ven y dime que fue un sueño que jamás dirás a lo Vas tirando tu delirio Tira suave por favor Son tus manos mi destino, soy mi ser y tu color Tu amor es mágico Tu amor es mágico Es un dibujo en el cielo Tu amor por todo un sueño Tu amor es mágico Tu amor es mágico Tu amor es caminar en el viento Parado por su lucero Tu amor es mágico Tu amor es mágico Para su luz Para que eres el amor Tu amor es mágico Oh 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 ¡Oh, Nicky! ¿Dónde estás? Cada vez me gustas más. ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! ¡Oh, Nicky! ¿Dónde estás? Cada vez me gustas más. ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! No tengo que decir, no entiendo dónde estoy No quiero saber ni cuando a ti no aprendas No empiezo a descubrir, no sabes ni quién soy ¡Hey, Nicky! ¡Hey, Nicky! Cuando estás aquí, no puedo ni estudiar No te quieres invertir y no me dejas concentrar Te vas sin despedir y tú me haces llorar ¡Hey, Nicky! Y si me pongo a conversar, ¿quieres discutir? Te invito a patinar y a dar mis intereses ¡Ay, me pones a temblar! ¡Te vas a repetir! ¡Tú, Nicky! Tú crees que eres lo máximo y todo lo haces mal Te sientes diferente, yo no sé si sea normal Bien pronto a mí no quieras escapar, Nicky ¡Oh, Nicky! ¡Oh, Nicky! Escucha lo que dice mi canción Te dice como la de mi pobre corazón ¡Oh, Nicky! Siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Nicky Solo eres tú, Nicky, tú, Nicky Yo quiero amor, Nicky ¡Oh, Nicky! Escucha lo que dice mi canción Te dice como la de mi pobre corazón ¡Oh, Nicky! Siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Nicky Solo eres tú, Nicky, tú, Nicky Yo quiero amor, Nicky ¡Hey, Nicky!